¿Cómo están amigos? Buenas noches, ¿a qué andamos? Ah, no me había fijado, qué chido, fíjense. En la pantalla del iPhone, el Pro Max, tiene un puntito verde cuando está acá grabando. Fíjate, ¿tú sabías, Grejo, o no? Sí, yo sabía. Ahí está. Yo sí sabía. ¿Sí? Un saludo, Grejo, a toda la banda. Hola. Bueno, este video, amigos, va a ser sobre este artículo. Le vamos a subir el review de esto. Aquí lo vayamos a hacer al revés, pero ahorita lo van a ver bien. Esto es por la cámara frontal. ¡Ánimo amigos! Acompáñenme y, pues, si les gusta, dejen sus comentarios y aquí andamos. ¡Al millón! Pues bien, amigos, aquí estamos ya. Ya nos encontramos en el artículo que vamos a abrir para que ustedes chequen. Pues la caja, se siente una cajita, pues, bastante, pues, de material no tan resistente, vaya. Se siente muy, como una caja cualquiera, nada. Parece que como una caja de cereal. Está muy cereal. Ya se marca fácilmente. No es una caja tan sólida esta cajita, pero bueno, a final de cuentas, vamos a ver el producto adentro. La cajita, pues, no. En este caso, estos son unos Quiet Control 30. Son clon, amigos. Ok. Estos son clon, no es el original. El original, pues, debe estar sobre unos 4,500 o 3,500 pesos. Hay que hacer la conversión a dólares. El dólar ahorita está a 20 pesos. Entonces, pues, habrá Dios. No sé cuánto será. Ocuparía. ¿De qué me les digo? ¿Cuánto va a ser? ¿Alrededor de cuánto es? Son unos 3,500, entre 20. Hay que estar como en unos 170 dólares, ¿vale? Más o menos. El original. Este, este, por mi parte, este cuesta 250 pesos. Que vienen siendo como unos 14 dólares, ¿vale? Bueno, este se ve bastante... frágil, la cajita, como les digo. Ven, ven, así viene. El plastiquito que trae. La caja, pues, ya está vacía. Esto de acá. Viene este, este estuchito, este morralito. Es como de... de tela. Tela impermeable, como pareciera que fuera un uberolcito. Me imagino que ese es como resistente al agua, se ve. Se ve resistente, se ve impermeable. Esto se ve impermeable. Como las samarretas impermeables. Está muy bonito el detalle que tenga aquí. Sí se nota un poquito, pues, la serigrafía. Digo, bueno, está mal por el precio y el detalle está súper bien. Esto está muy padre. Obviamente, pues, esto es como para que metas tus audífonos aquí, los guardes y no los traigas rodando por todos lados. Y, pues, te vea súper fresa, ¿no? Así. Chequen el dato. Así los puedes guardar. Está bien. Creo que es un buen detalle que se aprecia. Se aprecian estos detalles por parte de los chinos. Qué bueno que nos consienten. Podrán encontrar aquí este. Seguramente este es para amarro, los audífonos. Qué buen detalle, ¿no? Los amarras y luego le pones aquí su velcrito, y vea. Para que no anden rodando. Está chido. Este detalle es que no me gustó, ¿eh? No todos traen eso. Obviamente no. Este es el cablecito, típico cablecito. Creo que aquí pudieran mejorar. Está muy chiquito el cablecito para la carga. Este se conecta aquí y lo vamos a cargar. Estos audífonos pueden darles de 6 a 8 horas de música. La calidad del audio, pues ahorita la escuchamos. Y les digo qué tan buena es la calidad de audio. Estos traen esto de aquí. Esta es la parte de aquí que va en la oreja. Es como el que se ve aquí. ¿Se fijan? Ahí está. Esta parte se puede quitar. Ahí está la bocina. O sea, la pueden ver. No trae repuestos de gomitas. Se siente el plástico suave. Muy suavecito el plástico. Se siente bien. La verdad, se siente padre. Este está muy bien el tema del taba sucio. Pero está muy bien el tema del serigrafeo. Está bonito. Este también. El material se siente bien. Este es muy suave. Como pueden ver, irán. Suave. Fáciles de quitar. Para limpiar. Enjuagar. Cualquier cosa. El cable no se siente que sea muy delgado. Pero tampoco siento que sea un cable demasiado grueso. Como para que sea muy estorboso. Siento que habrá que usarlos un tiempo para ver qué tan resistentes son. Pero se siente bien el cablecito. Esta parte de aquí. Está padre. También se aprecia el detallito. Aquí tiene para que ingresemos una ranura micro SD. En la cual la meten y pueden escuchar su música mp3 y toda la cosa súper bien. Este lo podemos usar también para llamadas. Responder llamadas. Contestar llamadas. Trae el micrófono. Aquí trae el micrófono. Contestamos las llamadas. Subimos y bajamos volumen. Están padres. Como pueden apreciar. Chequen. Viene uno más corto. Y un cable más largo. Obviamente el más corto va de tu lado derecho. Te lo pones este en el oído derecho. Y este acá abajo para contestar aquí la llamada. Por lo general los que son diestros. Pues se contestan de este lado. Y este del lado izquierdo. Este va por atrás de la cabeza. Del cuello de la cabeza. Vamos a prenderlo. Se prende dejándolo apretado aquí el botón. Tiene un foquito. Si lo alcanzan a ver que prende el foquito. Yo se lo alcanzo a ver. Ahí está. Está parapareando el foquillo. Vamos a quitar esto. Que nos estorba. Y vamos a quitar esto y esto. ¿Vale? Vamos a poner el teléfono. Vamos a poner el teléfono. Ah, el teléfono. Vamos a poner el teléfono. Vamos al Bluetooth. Aquí lo vamos a buscar. El Bluetooth. Estos aparecen como SMTF. Nos vamos a dar cuenta que se conectan porque se va a apagar la luz de aquí. Se apagó la luz. Ya no está prendida. Nos vamos aquí. No hay mucha información de si es positivo. Y pues vamos a escuchar la música. Se oye muy bien. Amigo ese. Aquí yo se me atrapó. Pero bueno. No les puedo poner música por temas de copyright. Ya saben. Pero vamos a escuchar la música con la que probamos los antiguos. o los anteriores. Pues bueno amigos. Ya lo estuve calando un rato. Se oyen muy fuerte. Se oyen muy bien a estos. La verdad. Por precio y todo. Yo creo que valdría mucho la pena. Este equipo. Por tema de audio. Se oye muy muy bien el audio. Tema de detallitos como estos que les digo. Vean. Vean que padre. Ustedes dan sus audífonos. Los agarran. Los enrollan así. Bonito. Los ponen aquí. Le ponen este. Que tiene aquí su cinturoncito. Lo amarran. Y les queda así bien padre. Y por si fuera poco. Los agarran y los guardan en su bolsita. Y ya. Y ya. Lo traen a gusto en la mochila. Está muy muy padre este detalle. Está padre. Me convenció. Me gustó. Se me hizo chido. Obviamente pues. Si tienen la capacidad. Amigo. Para comprarse el original. Se los recomiendo. Comprense el original. Vale la pena. Si quieren probar primero. Si les gustan este tipo. Probe una versión de estos. Uno similar. Pues también vale la pena. Dense la oportunidad de comprar unos. Y luego. Estos están de venta. Ya saben. En la página de Dark Sailets. Ahí pueden ir. Y pedirlos. Están padres. Para mí pasaron. Likes. Caso. Likes. Caso amigos. Y pues bueno. Pues bueno amigos. Espero que les haya gustado ese review. Acuérdense amigos. Estamos aquí a sus órdenes. Vamos a estar haciendo varios. Reviews de los artículos. Para que ustedes tengan la oportunidad. De verlos. Checarlos. Darse cuenta como son. Y si les interesa. Pues pídanos. En la página. Triple Droom. Dark Sailets. Amigos. A sus órdenes. Estamos aquí pendientes. Y nos vemos. Bye. A sus órdenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.